Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que hace referencia a la inversión inicial. La semana pasada nosotros analizamos la inversión en los activos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los gastos preoperacionales. ¿Qué son estos gastos preoperacionales? Son todos aquellos gastos que se realizan por trámites para cumplir con aquellas leyes ecuatorianas para la creación de una empresa. Las mismas que pueden ser pagos en notarías, pagos de patentes municipales, así como el pago también de honorarios profesionales a personas que nos ayuden a realizar estas actividades. ¿Sí? Por ejemplo, abogados, economistas, contadores, cada uno de ellos, de acuerdo a sus ramas, nos ayuden o nos orienten para que el negocio se pueda crear de forma legal. ¿Sí? La ley nos indica que toda empresa debe estar sujeta bajo un control de la superintendencia de compañías también y para su constitución se debe realizar un depósito de un monto en el banco. La cantidad va a depender de qué? Del tipo de negocio, del tipo de empresa que se desee formar. Este depósito en el banco, ¿sí? Se denomina como un depósito de integración de capital que nos permite en ese momento constituir o formar la empresa. El pago que se realiza de este dinero es una inversión temporal y no es un gasto, ya que luego de formalizar la creación de la empresa, este dinero es devuelto por el banco. En consecuencia, no es un gasto, sino no se considera como un gasto de constitución, ¿sí? Porque es devuelto. Por otro lado, antes de la creación del emprendimiento, en ocasiones, o hay varias ocasiones, que se requiere invertir en ciertos gastos también para investigar el mercado. O se pueden realizar las pruebas piloto, lo que se conoce como gastos de investigación y desarrollo. Estos gastos se hacen para que estemos seguros de la operatividad y del funcionamiento de los productos que se van a fabricar o que se van a vender en la empresa, como por ejemplo, diseños primarios, pruebas piloto o pruebas de mercado. Nosotros anteriormente habíamos hablado de que todas las empresas deben pasar, ¿por qué? Por un estudio de mercado, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirvió el estudio de mercado? Para saber qué productos, o si los productos que nosotros estamos elaborando, pues van a tener una acogida en el mercado. Si estos productos, ¿no es cierto? O estos servicios que nosotros vamos a ofrecer, están encaminados al grupo de la población a la cual nosotros nos queremos enfocar. Todo esto que se realiza, el estudio de mercado, el mercadeo, pruebas, demostraciones, degustaciones de pronto, de productos o de servicios, pues se considera o están dentro de los gastos preoperacionales. Otro punto importante es la inversión inicial en lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo que es, se conforma del dinero inicial para poder financiar la operación hasta que las ventas puedan cubrir los costos y los gastos. Quien quiera emprender, debe conocer esto antes de iniciar un emprendimiento. Como es lógico, al inicio, las ventas no alcanzarán a cubrir todos los costos y los gastos. Es decir, las ventas serán inferiores que los costos y los gastos iniciales, lo que comúnmente se conoce como una pérdida inicial. Esta pérdida que se produce en las empresas puede durar pocos meses o va a variar dependiendo del giro de negocio para que se tenga, ¿no es cierto? Para ejemplificar aquella pérdida inicial, recordemos cuando realizábamos lo que era el presupuesto de costos y gastos con los pupiches. Tenemos en la pantalla un cuadro en el cual nos muestra la variación que tienen las ventas del mes 1 a un mes 12. ¿Qué quiere decir? Que estamos comparando de todo un año, ¿verdad? En la primera fila nosotros podemos observar el número de unidades vendidas y podemos analizar también cómo ha ido, ¿no es cierto?, modificándose estas ventas en el mes 1, en el mes 2, en el mes 6 y hasta llegar al mes número 12. Podemos observar también que tenemos el precio de venta al público, el mismo que no se ha modificado, se ha mantenido en este caso en 45 dólares. ¿Cómo conseguimos los ingresos totales? Multiplicándonos, ¿cierto?, las unidades vendidas por el precio de venta al público, ¿sí? Si nosotros analizamos el mes número 1, ¿qué podemos encontrar? Las ventas en unidades del mes 1 que son de 30 y un precio de venta al público que es de 45, obteniendo un total de ingresos de 1,350, como pueden observarse en la pantalla. Vemos que durante todos los meses ha habido un incremento en las ventas, un crecimiento en las ventas. El mes 10, 11 y 12 se ha mantenido con una venta de cuánto? De 300 pupitres o de 300 unidades, se ha estancado ahí, ¿verdad? Ahora, tenemos ya el total de los ingresos. Podemos observar también que tenemos el total de los costos y también el total de los gastos. Si sumamos nosotros nuestro costo total y nuestro gasto total, nos da el total de egresos. El total de los desembolsos de dinero que se ha tenido que realizar, ¿para qué? Para elaborar el producto o el servicio, en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que fuera una empresa comercial? De pronto no tendríamos el costo total, sino nos enfocaríamos en los gastos. ¿Por qué? Porque no estamos transformando lo que es la materia prima. Una vez que hemos obtenido el total de egresos y quiero saber si es que mi empresa en el mes ha obtenido una utilidad o una pérdida. Quiero saber si es que los ingresos que estoy obteniendo en la empresa están cubriendo el total de mis costos y mis gastos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resto. En el mes número 1, 1,350 dólares, que es el total de mis ingresos, menos 3,639, que corresponde al total de mis egresos, en el cual yo identifico que tengo una pérdida. ¿De cuánto es la pérdida? De 2,289 dólares. Nos indicaba que esta pérdida es normal o es común durante el primer tiempo de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa o las personas no conocen a la empresa, no saben qué tipo de producto o no saben qué tipo de servicio estamos ofreciendo, ofertando a las personas, ¿no es cierto?, al público en general. Pasan algunos meses y ya se comienza a escuchar de nuestro negocio, se comienza a escuchar de nuestro emprendimiento y ¿qué es lo que vemos? Van subiendo las ventas y de esta manera vamos ya obteniendo una utilidad. Si nosotros podemos observar el mes número 4, ¿qué tenemos? Unos ingresos totales de 5,400 dólares. Pero, ¿cuántas unidades hemos vendido? 120 unidades. Y el total de mis egresos es de 4,999. Si yo resto mis 5,400 de ingresos menos mis 4,999 del total de mis egresos, tengo ya una utilidad de 401 dólares. Recién en el mes número 4, ¿sí? ¿De qué va a depender? Que se vayan, que vayan aumentando las ventas, pues del tipo de negocio que nosotros tengamos también, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los negocios que son de productos de primera necesidad? De pronto van a tener un mayor crecimiento o van a tener una mayor utilidad de forma más rápida, ¿por qué? Porque todos compramos estos productos, ¿no es cierto? No podemos dejar de alimentarnos, ¿sí? De comprar productos para poder preparar nuestros alimentos, en lo que hace referencia a primera necesidad. En salud también, nosotros también podemos ver de pronto que sí puede existir una utilidad pronto. No vamos a tener mucho tiempo de pérdida. Ahora, hay empresas de que no podemos ver ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto mes una utilidad. De pronto la podemos ver en el siguiente año, ¿pero por qué? Recuerden que la semana pasada nosotros analizábamos la inversión que nosotros realizábamos en los activos. Si es que es una empresa grande en la cual yo voy a necesitar maquinaria, un edificio, terrenos, obviamente la inversión que yo estoy haciendo es sumamente alta. Si bien es cierto, yo puedo ver que la operatividad de mi negocio, los ingresos y los gastos, pueden cubrir, ¿no es cierto? Pero la pérdida va a ser de pronto por los activos que yo compré, más no por la operatividad que tenga la empresa. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿sí? Si es que yo comienzo a ver que mes a mes mis ventas han ido mejorando, como yo puedo ver en la siguiente tabla, ¿no es cierto? En la tabla que estamos analizando, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, sí, mi empresa está teniendo una acogida porque comienza a venderse muchos más productos. Yo estoy obteniendo una pérdida en el primer mes, pero esa pérdida se va disminuyendo. Y en el cuarto mes, ¿qué pasa? Comienza a aumentar. Está teniendo una aceptabilidad mi producto o mi servicio, ¿sí? Así sea que al final de un periodo contable yo tengo una pérdida, pero no va a ser por los productos que yo venda, ¿estamos? Miren, en el mes número 12, 10, 11 y 12, se mantienen los costos, se mantienen el precio de venta y la utilidad en este, también se mantienen los gastos y se mantiene una utilidad. Llegamos como a ver cuántas unidades tenemos que producir y cuántas unidades se están vendiendo para no poder, no quedarnos de pronto con mercadería estancada o productos que hemos elaborado y no se han podido vender. Nos habla también de una pérdida acumulada. ¿Cómo sabemos cuál es la pérdida acumulada que nosotros debemos tener? En el mes número 1 tenemos una pérdida de 2,289. En el mes número 2 tenemos una pérdida que ha disminuido, pero es de 859. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar la pérdida del mes número 1 con el mes número 2 y tengo una pérdida acumulada de 3,147 con 40, perdón, 3,147. Para el mes número 3 yo ya tengo una pérdida que ha disminuido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las ventas han aumentado y es de 229. ¿Cuál es la pérdida acumulada? 300, perdón, 3,376. ¿Ya? Con las otras ganancias que yo he obtenido durante los siguientes meses ¿podré cubrir esta pérdida? Sí. ¿Por qué? Porque sí he tenido una ganancia y mi ganancia ha ido aumentando durante todos los meses. Ahora, yo les hago una pregunta. Si bien es cierto la empresa, no es cierto, se ha enfocado y nosotros podemos observar en que las unidades vendidas vayan aumentando poco a poco, ¿qué más nosotros tendríamos que analizar para tener una utilidad? Vemos también que el precio venta al público no se ha modificado, sigue siendo el valor de 45 dólares. ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que cuidar? Los gastos. Perfecto. Los costos y los gastos. Clases anteriores nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la importancia de analizar los costos y los gastos. ¿Para qué? Para que el costo de elaborar mi producto, obviamente, sea inferior. Y al ser inferior, ¿qué es lo que pasa? Estoy teniendo una mayor utilidad. ¿Sí? Bien. Como podemos observar, ¿no es cierto?, en la tabla que acabamos de ver, el emprendimiento ha tenido pérdida, ¿qué?, los tres primeros meses. Por lo tanto, la sumatoria de las pérdidas iniciales genera una pérdida acumulada. ¿De cuánto? De 3.376, que es lo que vimos. Esta cifra de pérdida acumulada es conocida también como una inversión de capital, es decir, el monto necesario para superar las pérdidas iniciales y también debe ser financiada por el emprendimiento. ¿Sí? Perfecto. Otro tema que debemos analizar son las proyecciones financieras. Las proyecciones financieras de la empresa se fundamentan en un presupuesto de ventas, ¿sí? Costos y gastos que ya hemos analizado anteriormente. Para realizar un presupuesto se debe considerar una serie de supuestos básicos. ¿Cuáles son estos supuestos básicos? Se deben proyectar las cifras, ¿no es cierto?, unas cifras financieras al momento de elaborar un presupuesto de venta, una vez que hemos realizado una investigación de mercado y realizado también un plan de mercadeo. El empresario podrá estimar cuál será su volumen de venta, el precio al que venderá los productos y cuál será el tiempo de recuperación del dinero invertido. Con esta información nosotros podemos proyectar nuestros ingresos. Normalmente, ¿cómo se elabora una proyección de los ingresos? Es el número de las unidades vendidas por el precio de venta. Son las bases sobre las cuales se asienta toda la proyección financiera de la empresa, por lo que su estimación debe ser realizada con el mayor nivel de detalle y considerando los factores que pudieran afectar las ventas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que analizar? A ver, ¿cómo han sido las fluctuaciones de las ventas los meses anteriores? Si yo tengo un negocio en el cual me dedico a la venta de flores, ¿qué meses yo sé en los que hay mayor venta de flores? Febrero, pues San Valentín. Mayo, pues el Día de las Madres. Y podría ser noviembre, ¿no es cierto? Pues el Día de los Difuntos. Yo ahí tengo que analizar estadísticas de años anteriores para ver cómo ha sido la venta. Si yo tengo de pronto un negocio de uniformes escolares. Si bien es cierto, yo puedo vender durante todo el año. Pero, ¿en qué meses yo vendo más? Obviamente, los meses que yo, que los estudiantes, ¿no es cierto?, ingresan a clase. ¿Qué pasa si es que yo tengo una papelería? De igual manera. ¿Qué meses son en los que más se venden? El mes de la entrada a clase. A pesar de que todo el año, ¿no es cierto?, hay un movimiento de eso. De acuerdo a estadísticas anteriores, yo puedo también elaborar mi proyección de ingresos. Es importante que nosotros también realicemos un presupuesto de costos. En este presupuesto se deben incluir los costos de vender un producto o prestar un servicio. Y debe ser realizado en función del tipo de empresa que se trate. Es decir, industrial, comercial o de servicios. Para el caso de los emprendimientos industriales, el costo debe incluir todos los pagos relacionados con lo que es la planta de producción. En el caso de las empresas comerciales, el costo estará determinado por el pago necesario para poder adquirir los productos que se comercialicen. Y para lo que son las empresas de servicio, normalmente el costo estará determinado por el costo de la mano de obra que se presta el servicio y los materiales también que se utilizan. Otro aspecto importante que nosotros debemos definir es diferenciar lo que son los costos fijos y lo que son los costos variables. Una vez que nosotros hemos analizado todos estos aspectos, ¿sí? ¿Qué nos ayuda a que sepamos exactamente y con una total claridad cuál es la inversión inicial que tengo que yo hacer para comenzar mi negocio o mi emprendimiento, ¿sí? Esto me ayuda a conocer cuánto yo debo invertir para que mi empresa pueda funcionar. También el que nos habla, nos detalla un poquito lo que es la inversión inicial y su importancia. Conocer cuánto dinero se necesitará para abrir un negocio es clave en la vida del emprendedor porque evalúa si cuenta con el capital suficiente o si tiene que recurrir a un préstamo o crédito para cubrir los costos de instalación del mismo. La inversión inicial o capital inicial está compuesta por todos aquellos desembolsos de efectivo que se realizan para poner en marcha el negocio. Estos se agrupan en dos rubros, pagos preoperativos y capital de trabajo. Los pagos preoperativos son los montos que se deben pagar antes de que el negocio inicie sus actividades. Aquí se incluyen la compra de tangibles como muebles, equipos y maquinaria. Y pagos de intangibles como minuta de constitución, licencia de funcionamiento y demás autorizaciones, cargos por conexión eléctrica, instalación de servicio de teléfono, etc. Capital de trabajo. Es el dinero necesario para que el negocio empiece a operar en los primeros meses. Debe haber suficiente para cubrir estos gastos hasta que puedan pagarse con los ingresos por ventas. Se incluyen en este rubro la compra de mercadería, pago de salarios del personal, alquiler del local donde funcionará el negocio, pago de servicios como electricidad, agua, teléfono, compra de útiles de oficina, publicidad y promoción, etc. La cantidad necesaria de capital de trabajo dependerá del tipo de negocio y es importante estimarla adecuadamente, ya que una cantidad insuficiente del mismo ocasionaría desequilibrios financieros en la empresa, mientras que una cantidad excesiva podría indicar que el dinero no está siendo utilizado productivamente. Recuerda, el monto de inversión inicial está compuesto por la suma de los pagos preoperativos, compra de tangibles y pago de intangibles, más el capital de trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el tema? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Bien.